Llegó al Teatro Colón, porque hoy, a la noche, el presidente Javier Milley, en compañía de Amalia Yuyito González, vienen aquí a ver la obra de Bicet. Carmen, la primera salida, el primer acercamiento, el primer... ¿Eh? Vos la invitás a la pizzería, Milley le invita al Colón. Intrusos está acá para mostrarte todo. El Vallado es de 150 metros y hay 150 periodistas esperando. No tanto como con Cami Mayán, pero sí hay mucha prensa. Vamos a ver cuáles son las expectativas. Podremos verlo a Javier Gerardo. Amalia Yuyito González tirará un beso a la multitud cual primera dama. Ahí lo vemos al presidente. Ahí está, saludando a la gente que es adocita aquí, en su mayoría periodistas. ¿Y Amalia? ¿Amalia? Amalia, ¿dónde está Amalia? ¿Dónde está Amalia? No veo a Amalia por ningún lugar. Decime, Michael, si ves a Amalia. Yo no la veo por acá. Estoy desilusionado. Tengo el corazón partido. Lo vi a Javier Gerardo, pero a Amalia Yuyito González, que era su compañera. Nuestra futura primera dama no apareció por aquí. No sé si le habrán metido por otro lado o habrá venido solamente el presidente a escuchar ópera como a él le gusta. Una desilusión. Como Yuyito. Dale, vení. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca abandone? ¿Quién me tapa hasta lo que sea que es frío? Son las 23 horas. Ya debe estar por concluir Carmen. En cualquier momento, el señor Milley, presidente de la Nación, y la señora conductora Amalia Yuyito González van a salir. No sabemos si juntos. De entrada, separados. Adentro, juntos. A la salida, lo veremos en intrusos o en el espectáculo, en instantes. Entró solo, salió solo, estuvo acompañado adentro por Amalia Yuyito González. No sabemos por qué no quisieron mostrarse juntos en las escalinacas. La música. Me encanta la música. Vamos a contarle un poco a la gente. Ese sí es el palco presidencial, porque el otro es el oficial. El palco que está al lado del escenario es el presidencial, es el que se utiliza en general. Pero el otro, que es el del escudo, que queda bien en el centro. El palco, claro, en el medio del Colón, es el palco oficial. Que en general muchos presidentes, porque la verdad que ahí estuvo Mauricio, todos iban a ese, no iban al presidencial. Muchos no lo usan porque tienen una vista fatal, porque se ve muy mal. Me contaron del Colón, esto es más protocolo, que ese palco, el palco P, como bien vos decís, Flor, es el palco que el presidente tiene todo el año, que lo puede usar cuando quiere y como quiere y puede invitar gente. El otro es la platea Balcón, que está a la venta, que está el de los escudos, que el presidente lo usa, por ejemplo, en el G20, que lo usó Macri y demás. Un evento especial. Pero este es el palco que se ve, como bien decís, fatal. La ópera Carmen de Bicet, como bien vos dijiste la otra vez, que yo me confundí que era Pucino, era Bicet. Que tuvo una apuesta moderna. Hició una apuesta totalmente distinta, nada que ver. No hay ropa de época ni nada. Muy criticada esta apuesta de Carmen. Igualmente, te voy a contar detalles, porque esto el sábado, como bien contamos en Intrusos, recibió la invitación a María Yushito. El día lunes, Yushito llegó al canal y le pidió a su vestuarista, o a una vestuarista del canal, que la ayude con el look. Sí, la odia. Ahí la mandan al atelier Pucheta, Pucheta Paz. Además, ella tuvo una prueba de vestuario el lunes a las 5 de la tarde, con Fabián Paz y Gustavo Pucheta. Ahí la vistieron, como la vieron de off-white, ahí con el pantalón y demás, oversize. Yo siento que no era un look para ella. Me parece que Yushito es una mujer hermosa, 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 preciosa, con un fisicazo. Y siento que lo que tenía puesto no la favorecía. No era algo que destacara nada. Me parece que el oversize no es para cualquiera. El blanco puede ser un color totalmente ingrato, ingrato. Pero no siento que la deslucía completamente. No sé por qué le pusieron, no sé si ella habrá querido utilizar eso, pero me parece que no la ayudaba en nada. Bueno, ella llega ahí vestida, de hecho sacan pocas fotos, las fotos son en el final. Mira, los medios, yo te digo... Sí, perdón. Ayer decían, me llamaron de dos o tres medios importantes, donde me dijeron que no había material. O sea, en realidad, las fotos eran horribles las que había, porque como llegaron separados, no había... Además, en algún momento dudaban los pedidos que estaban afuera. Que esté Yushito. Que si estaba Yushito o no. Sí. Porque estaban desesperados, porque no la habían visto entrar. No la habían visto entrar. Les cuento cómo fue la situación. Ella recibió un llamado a la tarde, me dicen tipo cinco de la tarde, de Karina Milley. No, ayer. Ayer. Y Karina le dice que tiene que ir sola. Porque Milley... Por su cuenta. Milley sola, sí, por su cuenta. Yo ya ahí me bajo. Porque Milley... Bueno, yo le pongo a la hermana, vos sos de las mías. Yo ya ahí me bajo. Yo también. Bueno, porque Milley iba a llegar solo y iba a entrar por la entrada principal. Viste, por la entrada de la calle Libertad. Claro. Y Yushito entraba por la otra. Porque, perdón, quiero que te interrumpa. No está claro el vínculo. Por Cerrito. Perdóname, no está claro el vínculo. Yo veo eso y digo, son amigos. Porque si vos es tu pareja... Sí, son amigos. Ahora te sigo contando lo que pasó. A ver, llega Yushito... Igual me parece que... Yo coincido con lo que dice Marcela Tauro. Me parece que hay algo. O sea, vos... Él, el presidente, te llama personalmente y te dice, te invito al Colón. Yo hablo todo. Digo, pero va a ser un escándalo porque nos van a ver todo. Después voy a tener que dar explicaciones. ¿Qué somos? No, primero y principal. No, para. Yo creo que es muy difícil hoy para un presidente tener una pareja. Porque, a ver, yo creo que se están conociendo para mí. Entonces, bueno... Igual pueden ser amigos tranquilamente. Claro, la invito y están viendo... Yo le creo la versión de ella que dice que se están conociendo. Sí, yo también. Es muy difícil para él. Y él la está probando en el buen sentido. El tema es que cuando entra... No, yo creo que para mí... Esto es un operativo de distracción porque están pasando cosas extremadamente delicadas. Muy delicadas lo que sucedió con la vicepresidenta y el tuit hablando sobre Francia. Pensemos que el presidente hoy está en Francia. Hoy está en Francia con la apertura de los Juegos Olímpicos. Hay una conferencia de prensa enorme que se va a hacer y sobre todo por otras cosas que sucedieron también la semana pasada que fueron los políticos de la Libertad Avanza que fueron a visitar a Astiz. Exacto. Digo, que fue el que mató a las monjas francesas, ni más ni menos. Eso en Francia es un escándalo nacional. Es más, creo que es más escándalo esa visita que lo que pasó con el tuit de la vicepresidenta. Entonces, me parece que todo esto es un operativo distracción para tratar de tapar y opacar un poco eso. Porque eso es un escándalo. Bueno, nosotros también tenemos a los rugbyers franceses que violaron a esa mujer. Ah, sí, en Mendoza. No es una cuestión de nacionales. No, ya sé, pero yo creo que no entiendo tu punto y todo lo que relataste, Flor, de todo lo que está pasando. Pero a mí me parece que le gusta a Yuyito, pero en este corte de, bueno, no entramos juntos y no salimos, es para que no digamos son pareja. Porque yo creo que no lo son. Porque a lo mejor no lo son, porque en realidad... Vos sabés que ella salió, me contaban las chicas de Móvil Press que le hicieron la foto a la salida a ella, por lo que vos relatabas, que no pudieron tener la foto junto la prensa. Ella salió por uno de los costados y salió acompañada por seguridad. Claro. Una seguridad como que presidencial. Esa pobre que estaba, tenemos nota por suerte, pero ella estaba totalmente engripadísima, lo contó. Tenía fiebre. En su programa. Y además no hubo prácticamente diálogo, chicos. El tema es así. Claro. Entra por otro lugar. Él entra por este lugar. Se va a separar. Prácticamente cuando llegan empieza. No pueden hablar. No hablaron ni media palabra. No se puede hablar. Antes hubo, bueno, es lógico. Antes hubo medio tuite, medio WhatsApp. Sí, pero después tiene tres intervalos igual. Sí, pero casi no hubo. Había gente ahí también, había colaboradores de él. Y lo que quiero decir es que... Se le han charlado ahí los intervalos. Claro, muy poco, muy poco. Y ella, pobrecita, viste que estaba medio engripada. Tenía fiebre, chicos. Y también hay que decir que en la sala hubo tanto aplauso como abucheos. Sí, igual que la otra vez. Y muchas mujeres con carteles en contra de los presidentes. Bueno, digo para reflejar el clima. Tenemos para acá. Había gente conocida que nos mandó imágenes y nos contó lo que estaba pasando. Y quiero decir que hace un ratito, antes de ver la nota con Yuyo, Jonathan Biare dijo que deschavó algo que no se sabía, que una vez lo llamaron de Olivos para decir que iba a tener una entrevista con el presidente, que fue un domingo en la noche, que después figuraron las entradas de él, de Marina Calabro y de Kavak. Que fue que decía que iban a escuchar ópera. Y que llegaron y se enteraron que había ópera en el microcine. Sí, exactamente con el presidente. O sea que... ¿Y qué tiene de mal? No, nada de mal, lo estoy contando que lo acaban de contar. No, pensaba que había revelado algo. No entendí que lo ocultaron. Esto de que le gusta escuchar ópera y que invita gente a escuchar ópera. Y que fue Marina, eso decís... Marina, Kavak y Jonathan Biare, entre otros. Sí, pero no figuraban. Pero no estaba Yuyito. No, no, digo que le gusta invitar gente a escuchar ópera. Bueno, fuimos a buscar a Yuyito, a la invitada de honor, y nos decía lo siguiente, mira. Bueno, Yuyito, ¿cómo va bien? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Cómo fue la noche de anoche? Hermoso todo, maravillosa. Una noche hermosa. Fue una invitación, una invitación. Hasta ahí te puedo decir. ¿Cómo se dijo? ¿Hablaste con Karina Milley o directamente con él? No, no, no. Directamente la recibí de parte de él la invitación y la acepté. Que como un hombre invita a una mujer a una... Bueno, a lo que tiene afinidad él, ¿no? En este caso, que es la ópera, que ya saben. Y bueno, así fue. Muy, muy simple todo. Se comentaba de un operativo blanqueamiento. Como que iban a blanquear la relación. No, no, no. Eso no corre por cuenta mía ni de la otra parte tampoco. Yuyito, ¿volviste con él? ¿O después tuvieron algún tipo de contacto? Diciendo, te mandó algún mensaje, che, la pasé bien, estuvo lindo. No, yo fui sola con gente de mi confianza y me fui sola a mi casa con gente de mi confianza. Ni entramos ni salimos. A ver, el operativo de un presidente es las motos, ya saben, todo lo que es. O sea, nada que ver, por partes separadas. ¿Cómo lo podés definir al presidente en unas pocas palabras? Me parece un hombre inteligente, una cabeza diferente a todos. Y la verdad que eso, bueno, a mí me parece una característica muy importante. ¿Te gustaría avanzar en esta relación? Digo, que pase de una amistad a algo más. Y eso, viste, se va dando de acuerdo a cómo se ven las cosas. La verdad que no te sabría decir hoy. Si tengo otra invitación y tenemos posibilidad de conocernos más, no sé, no sé, qué puede suceder. Ella es una mujer preciosa, ¿eh? Sí, hermosa y ubicada. Divina, siempre. Dijo lo que yo pienso, digamos, de que no hay nada que blanquear para mí, ¿eh? No, pero hoy en su programa dijo que le gustaría tener otra cita con él, que por ahí sea una cena, que le gustaría tener una relación, que es una relación como en serio, como tipo un broche de oro. A él lo veo más corta la bocha, como que todo bien, cuando le gusta a alguien, después... Después que le parece atractivo. No, chico, me parece que era la sensación. Hay algo que le pasa y que lo ha demostrado. Ella cuando estaba con Fátima coqueteó. Hay algo que ha demostrado desde el inicio, es que no le gusta compartir la estelaridad a él. Él no quiere que nada le saque del foco. Con Fátima nunca entró, ni con Fátima, que fue su novia, nunca la tuvo al lado. Al color entró con Fátima. Antes de la elección. El vestido rojo. Antes de la elección. Una vez que entró presidente. Claro, siempre fue separado. No, después cuando fueron al Colón, cuando fue la asunción de él, ahí entraron por separado. Sí, con la que arma todo. Siempre, siempre, hasta cuando fue novia oficial. Pero hubo pesos en el escenario. Y lo del vestido rojo todavía no era presidente. La que arma todo es Karina Milley. La que arma todo, la que le dijo a Milley que invite a Xuxito, y Milley hizo eso, fue Karina. La que llamó ayer a Xuxito fue Karina. ¿Te contaste vos, Marcos? ¿Cómo lo contaste vos en el camarín del Luna Park? Es tarde. Ella pidió, déjelo solo. Es Karina la que arma y la que vergenia todo el plan. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Xuxito es honesta. Xuxita por eso. Quizás Karina vio algo en Xuxito, porque Xuxito es una mujer que así como la ves transparente. La vida de la vestida. 5 partners. lear respecte. Ayúdimos. Po son. Iz Salt. ��.